El último nuevo episodio de Pokémon que subí fue hace tres días Tuve problemas con el audio, con la capturadora Pues hoy cuando he vuelto a grabar, he vuelto a tener problemas He estado tres días sin grabar Pokémon He grabado todo perfectamente Y justo cuando me vuelvo a poner a grabar Pokémon Me vuelvo a fallar la capturadora Es increíble, de verdad Es increíble, pero bueno Como ya pasó la última vez Tenéis el mismo audio de la otra vez Ha sido un poco regular, ¿no? No sé si se escucha demasiado bien, pero es lo que tengo No puedo ofreceros nada más Porque la capturadora me ha vuelto a fallar, como digo Así que nada, espero que disfrutéis todo lo que podáis del vídeo Y nada más Adiós ¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja Random Lock Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos aquí en Ciudad Fucsia porque vamos a ir a por una cosa, ¿vale? Antes de comenzar con el episodio Y es el repartir experiencia, ¿vale? Como ya os comenté, estuve capturando Pokémon y todo eso Para conseguir esto Son Pokémon que no voy a utilizar en la serie, lógicamente Y aquí este hombre nos debería dar ya el repartir experiencia Que nos va a ser útil Sí, nos debería ser útil Ahí lo tenemos ya, repartir experiencia ¿Qué es lo vamos a dar? Pues no lo sé No tengo ni idea Ya sabéis que hoy tengo que hacer todo el tema del Team Rocket Que mis Pokémon no pueden subir a más de nivel 43 Y están al 40, 39 Madre mía De momento no sé si se lo voy a dar a alguien o no Se lo podríamos dar a Giovanni quizá Que tiene el... Pontería Se lo vamos a quitar y le vamos a dar el repartir experiencia A ver... ¿Cuántos Ultrawals tenemos? Tenemos un 9 Ultrawals, ¿vale? También podemos capturar algún Pokémon hoy Si surge la ocasión Y como digo, le damos el repartir experiencia a Giovanni Y nos vamos ya volando Nunca mejor dicho A Ciudad de Azafrán, ¿vale? Vamos a irnos a Sylph S.A. Y vamos a ir a por... A por lo que podamos ir A por lo que podamos ir Puede ser hoy el final de la serie Espero que no lo sea, ¿vale? Creo que no lo va a ser, pero bueno Como puede ser, puede ser También tengo algo que comentar Si es el tema de la cámara, ¿no? Que quizá se ve oscuro, ¿no? He intentado solucionarlo, pero es que no No hay forma Quizá la única solución posible Es que me ponga un poco aquí delante Es que no veo otra, ¿vale? No veo otra Y de momento no voy a comprar un poco Así que... O sigo así o quito la cámara Y no sé Pero es mejor así, ¿no? Que quitarla directamente La llave no la tenemos, ¿no? No la tenemos todavía Así que nada Esto... Esto va a ser un poco... Un poco... Un poco lioso Voy a decir lioso A ver, aquí hay alguien seguro Vale, está este hombre ¿Nos enfrentamos a ti o qué? Vale, pues vamos a enfrentarnos a él En realidad no quiero enfrentarme a muchos Se sabe que se había envenenado Pero no, eran los restos No quiero enfrentarme a mucha gente Pero me va a tocar hacerlo Porque no sé cómo se conseguía... No sé cómo se conseguía el tema de... A ver... Este vengar puede ser un problema Va a ser más rápido No sé cómo se consigue la llave magnética No sé si la encontramos O nos la da alguien al vencerla Es algo que debería saber Y que no sé A ver, vamos a enfrentarnos a ti Dice que se ha colado alguien Sí, soy yo Soy yo, crack Un crowd down Impact run A ver qué le quita No le quita mucho Es que tiene muy bajo ataque especial Este bastón Vale, pues vamos a tirar de ataque ala Cuidado Vale, ha fallado Seguimos con ataque ala Explicidad estática de crowd down Explicidad estática de crowd down Salpicar, nada, nada, nada Vale, fuera Fuera, pero vamos a cambiar ya para el siguiente Vamos a cambiar Vamos a poner de primeras A José Ángel, venga Que evoluciona y explode Y está abandonado un poco Llave magnética, oye Pues aquí está la llave Pues aquí está No hay que buscar más No hay que buscar más ¿O qué? Respeta un poco al Team Rocket Sí, XT Eh, cuchillada Va a poder con este guarda T Sí Qué lindico Qué lindico Qué grande Qué grande, por favor Venga, vamos Vamos a ir por aquí Y ya tenemos la llave magnética Ya esto cambia todo Pógicamente Ya está cambia todo Vamos a abrir Esto de aquí A ver Vale, hay un objeto Restaurar todo MT17, beso dulce No lo veo demasiado útil A ver Vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Hay alguien? Hay otro camino por ahí Pero podemos abrir Vale, vamos a abrir aquí esta llave Por la llave Tenemos otro sitio aquí para abrir Hay un científico No sé si nos tenemos que enfrentar a él Vaya guaya Vale, me gusta Apoyo más a Team Rocket Que el Silphus Nada Hidrobomba Y RT, y RT Se tiene que quedar a un PS Fuera Es mucho Un tipo hielo Tipo hielo Tipo hielo ¿Qué podemos hacer? Giovanni Giovanni Lógicamente No sé por qué he dudado Puño a fuego Pero Vale Pues Vamos a ir por aquí A ver a dónde nos lleva Piso 8 ¿Quién eres? ¿Cómo empiezan a dorarte? Pues eso solo se lo pueden preguntar a ellos Cuidado Cuidado con los ataques del tipo Veneno Porque son un peligro No lloran Sacamos al Álvaro Por favor Álvaro No te venenes Si quito Vale Hoppip 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 Podemos sacar a Giovanni Podemos sacar a Giovanni Con un puño a fuego Vale No están subiendo los minos de nivel Y eso es bueno Eso es bueno ¿Vale? Sé que normalmente Que suban de nivel es bueno Pero no ¿Vale? En este caso Es bueno que no lo hagan Dime que aquí me puedo curar Oye pues Pues Perfecto Perfecto Me puedo curar aquí Madre mía No sabía No sabía No tenía ni idea De hecho No recuerdo yo Haberme curado aquí En ningún momento Bueno A lo mejor Si no lo recuerdo Soy uno de los cuatro hermanos Rocket ¿Y qué me traes? Un Diglett Taque de ala Otra taque de ala Y fuera Un Fancy Vamos a sacar el Duelo Que no lo he usado hoy todavía Martillazo Falla el martillazo No pasa nada A la segunda A la segunda le da Y un Silcum Sacamos a Giovanni Y de un puño a fuego Se va a jugar a este Silcum Vale Podemos continuar A ver qué más hay por aquí Vale aquí podemos abrir Vamos a hacerlo De hecho vamos a investigar todo esto Porque puede que haya objetos por ahí Y que sean interesantes Aquí hemos estado antes ya Pues vamos a ir por aquí Vale contra este Nos hemos enfrentado Por ahí creo que ya ha ido Creo Se queda un objeto Vale Ese tiene pinta de querer luchar Y vamos a pasar un poco de él Una lujo bol No sé para qué sirve eso Pero bueno Ahí está ¿No? Piso dos Vamos a ir por aquí Este no enfrentado No Claro Bueno Ataque de ala De afuera Seguimos Ataque de ala Ojo ojo Ha aguantado bien Cuidado con el desquite Vale Ya está Uy Ya está no Porque ha usado ultrapuño Vale No esperaba un ultrapuño Pero bueno Hemos salido bien Hemos salido bien Por cierto No lo he comentado hoy Pero ya lo comenté en el último episodio ¿No? Que El tema de que No subí No estaba bien el audio Lo siento Pero Lo siento Pero No puedo hacer otra cosa Que Me falló ahí la capturadora Espero que hoy no lo haga Y nada El 41 ¿Quién? Ya subí a nivel 41 Giovanni Voy a quitarle El repartir experiencia Realmente No quiero subir de nivel A Giovanni Sí Bueno Sí que quiero subirlo de nivel Pero me da igual Me da igual Se lo voy a quitar El repartir experiencia Y ya está Eh En serio Esto se lleva aquí Madre mía Chaval Vamos a subir al tercer piso A ver si podemos abrir algo Creo que sí Ahí hay uno Vamos a pasar de él Recurrente En serio En serio Es que no hay un mt más inútil A ver Por aquí podemos ir A este no tenemos que enfrentar seguro A lo mejor podríamos haberlo esquivado A lo mejor podríamos haberlo esquivado A ver Ataque al anólogo que terminado Desenrollar Cuidado con el desenrollar Que no quise hacer desenrollar Porque se puede liar Se puede liar Así que Mátalo Mátalo Fuera Puchiena Puchiena Vamos a sacar a Dulov Que tiene aquí Demolición Y fuera Perfecto Vamos a ir por aquí Hay una Hay un camino ahí Hay otro aquí No me voy a este Vale Vamos a ir por este A ver dónde nos lleva Vale Hay dos objetos aquí Madre mía Esto no tengo que pensar No se va a ir tan largo Garra rápida Joder Garra rápida Y campana alivio Campana alivio No sirve para aumentar la amistad Pero realmente En nuestro equipo No hay nadie Que necesita aumentar la amistad Para evolucionar Pero bueno Puede ser interesante Puede ser interesante Para otro Pokémon Que no sale en un futuro Porque se muere uno de los nuestros Puede pasar cualquier cosa Solo tenemos cuatro medallas Queda más de la mitad del juego Bueno Más de la mitad Bueno Sí Más de la mitad realmente No No tenemos cuatro Tenemos cinco Tenemos cinco Bueno Queda bastante de juego Porque quedan tres medallas Quedan enfrentamientos Los enfrentamientos con Dark Son duros Y queda todavía Esa liga Pokémon Tan dura Hay alguien aquí Que tiene un objeto Un poco inútil Y no sé quién es Vale Este no es Es Serviño Serviño Madre mía Menudo episodio Menudo episodio El último que subí Menudo episodio De Serviño Vale Vamos a ponerle a garra rápida Aunque realmente Realmente es un Pokémon rápido Quizá debería dársela a otro No sé Vamos a entrar por aquí Que esto creo que Creo que puede ser interesante Recordad Bueno Recordad No sé si lo recordáis Pero En este En Silph SA En la historia Original Nos dan un Lapras Aquí está Randomizado Nos puede dar Cualquier Pokémon Y puede ser muy clave Eso Puede ser muy clave Eso nos puede dar Como digo Pokémon Es que Puede ser cualquier cosa Y puede ser algo Muy tonto ¿Vale? Así que Hay que estar atento Lo va a hacer El Doom Y fuera Vale Podemos seguir Podemos seguir A ver Esto es que El Tino que quiere conquistar El mundo Deben de haber elegido Silphor Nuestros productos Pokémon Sí Puede ser Por favor Ayúdame ¿Y este qué? Mineronis apoderaron De todo el edificio Vamos a enfrentarnos A este Que es otro De los cuatro hermanos Rock Y este tiene Un loop Disc Madre mía Que difícil de pronunciar Es este Pokémon ¿Qué rayo? ¿Qué poco o no? Hay que tener Poco ataque físico Este Pokémon Yara 2 Yara 2 Es un problema Vamos a ir con Impactrueno Pero Es por 4 De efectividad Y es por 4 De efectividad Y le ha quitado eso Imaginaos Y ha dado ese físico Así que Estos ataques Que está haciendo No 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 va a servir Para nada Para picar Es tipo agua Y es especial Y aire afilado O No 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 sé si es Físico especial Pero bueno Que veis Esto queda un poco No ha hecho nada ¿Socorros que un empleado Es el PSA? Pues no Parece que no Parece que me estabas Intentando engañar Ataqueala Bueno Vale Para ser Para ser Vale Debería haber cambiado Pero no lo he hecho Da igual Seguimos con bastón Wailbear Vamos a sacar a Cerviño Un poco Que el pasado episodio Estuvo ahí a tope Y hoy está aquí Un poco Desaparecido No se voy a pegar No se voy a pegar Da igual Envenenado Rayo confuso Y voy a ir con el veneno Es clave Es clave Es clave Este mug Es clave Vamos a ver Tenemos aquí otro camino Por aquí Vamos a ir por aquí mismo Madre mía Está llegando aquí a mi casa Increíble Te enseño un atrueno Un atrueno Puedo prenderlo a José Ángel Puedo prenderlo a Bastón No me convence A ver Ah es amortiguador Es pura hasta la mitad De tus CS máximos Perder un turno En esto Creo que no es útil Creo que no es útil Vamos a continuar por aquí Madre mía tío Si escucháis ruido Pues eso Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada De verdad Es increíble A ver Hay alguien por aquí Hay alguien por aquí Vamos a meternos por aquí Vamos a ir por otro lado Estoy bastante perdido Creo que os habéis dado cuenta Los invaden no serás tú Sí, soy yo Quiero irme Bueno, no quiero irme Pero Quiero encontrar en la salida Un metagross Cuidado Metagross Lanzallamas Y debería morir Sí Un crítico además Tío Qué grande Y me han ido a los críticos claves Con ese lanzallamas Y no toco lanzallamas Ahora Yo puedo prender lanzallamas ¿Quién puede prender lanzallamas? Porque lanzallamas es un pedazo de ataque Buah, quería que aprendiese Álvaro Porque tiene un buen ataque especial Edulof también lo tiene Puede ser clave para Edulof Lanzallamas No lo sé Vamos a abrir esto Y no sé en qué piso estamos Para que hay otro camino Madre mía que le estaba dando guía Para ir rápido Y ese hombre Está tirando una Ver Vale ¿Por qué se ha dado la vuelta? ¿Por qué se ha dado la vuelta? No me quería enfrentar a ti Cuerpo llama Cuerpo llama Cuerpo llama de Cuerpo llama de Macuita Cuerpo llama de Macuita Un charizar Madre mía Un charizar Cuidado Porque tenemos a Porque estamos muy leveleados ¿No? Parte amarilla Me duda Estupidez Vale Nos tenemos que enfrentar a él Obligatorio Eh Atención Cuidado No lo hemos quitado mucho Claro Estamos quemados Hacemos la mitad de daño Vamos a sacar a Álvaro Con la veneno No me debería quitar mucho No me debería envenenar tampoco Psíquico Fuera este Golbat Un Rattata Joder Me ha sorprendido este Rattata Fuera Rattikei Joder Es que son típicos Pokémon Que tienen el Team Rocket Y justo la casualidad De que este tiene Y a los dos No Rattata Y después Rattikei Y ahora un Lombre Lombre Podemos sacar a Cerviño Podemos sacar a Cerviño Con residuos Lo va a destrozar Nivel 42 ya Cuidado No porque se están acercando Lo bueno es que no nos vamos a tener que enfrentar A ningún súbdito del líder Oye este lugar es muy peligroso Has venido a salvarme Pues no puedes ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo? ¿Tú qué te pasa? Sería horrible que el Team Rocket se hiciera con Cerviño Sea O con nuestros Pokémon Buscaba la Master Ball Para poder atrapar cualquier tipo de Pokémon Vale Eso es lo que busca el Team Rocket Generalmente ya lo sabía Pero Da igual Dejámoslo ¿Ese tío que hace ahí oculto? Estoy bastante perdido Vale, aquí hay un camino Vale, 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 vale Es por aquí Es por aquí Este Este no sé qué nos da el Lapras Me quedo en todo No, este no es Vale, he salido aquí Sale ¿Me tengo que enfrentar a este? No, ya me he enfrentado parece Estoy muy perdido ¿Qué es tío? A ver, voy a ir subiendo los pisos Piso 3 Todo abierto aquí No Camino Por el camino Ay, ay, ay Objetos Cucharato Madre mía Esto es clave Esto es clave Es que estoy teniendo una suerte con los objetos Ay, ay, ay Esto es Esto es Muy clave Esto es muy clave Para el Kazan Tiene restos Pero da igual Los restos se los vamos a dar a alguien A ver A quién se los puedo dar A quién se los puedo dar A quién se los puedo dar Ya lleva restos ¿Quién lleva restos? Lleva restos Bastón Y José Ángel Creo que llevan restos Podría poner a Giovanni Que ahora mismo no tiene nada O a Cerviño ¿Qué le he dado? Le he dado algo a Cerviño antes Si le agarra la rápida Le voy a dar la gara rápida Porque lo trae Es un borrón rápido Ese Ese mug Aunque no lo creáis Vaya Frambo Y Leche Mumu Leche Mumu es clave Para recuperar ¿Tú qué? ¿Acaso no me ves que me estoy escondiendo? Madre mía Madre mía Qué lamentable Piso 4 ¿Quién es? Ahí está ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí? A ver Sacamos a José Ángel De aquí No me voy a dar Este Magikarp va a morir Necesidad estática del Magikarp Y un Dragonite Un Dragonite Eh Es Dulof Sí, voy a sacar Dulof Porque total Por muy fuerte que sea un Dragonite Este Dulof va a ser más rápido Y va a ser más fuerte Porque Tiene mucho más nivel Vale Eh Aquí hay informes Origon El primer Pokémon Que se creó en el laboratorio Pokémon Creo que he visto Confirmada más de 350 técnicas Pokémon Se ha confirmado que algunos Pokémon evolucionan cuando se realiza un intercambio ¿Tú quién eres? Me buscan a ti, ¿no? Me buscan a mí Me buscan a mí A que este no me he enfrentado Y yo sigo sin quitar a Bastardo en primera Bueno Te queda la Vale Bueno Este se va afuera ya Vale Quilfix Un Quilfix Un Quilfix Un Quilfix Voy a sacar a Cerviño Me gustaría curarme Pero ahora mismo no sé dónde está la mujer que nos curaba Leiron Vamos a sacar Dulof Me gustaría curarme porque vamos a tener un combate contra Giovanni Está en el 43 también El mejor de Giovanni Si no me equivoco Y puede ser un problema, ¿eh? Encor Bueno Me he quitado todos los pepes de residuos, ¿eh? No estoy muy seguro Yo diría que sí Eh Me voy a recorrer esto entero y no voy a encontrar nada A ver, aquí podemos abrir ¿Qué conseguimos viniendo aquí? Mujer Tengo miedo Madre mía Ahí hay algo Ahí hay objetos, tío Me va a ver, ¿verdad? Me va a ver, así que me voy a preparar ya Voy a poner a Cerviño de primeras Venga Me ha visto Residuos No lo mata Cuidado con el psico rayo Me la he jugado Me la he jugado bastante Vale Pensaba que iba a morir de un residuos Pero no Uf Qué objetos, ¿no? Objetos Esto fortalece los ataques de tipo veneno Eso vamos a dar a... A Kymuk Eh... Peliscopio Que aumenta la probabilidad de hacer crítico Y galleta lava Galleta lava, ¿por qué sirve? Galleta lava no sé si es curativo o qué No, no lo sé La lente aumenta la posibilidad de... Golpe crítico Eh... Se lo puede usar a alguien A ver ¿Qué objetos llevan, tío? ¿Qué objetos llegan? Llevan Flecha venenosa Restos Restos Cama dragón Cama dragón Me imagino que aumenta los ataques de tipo dragón Me podría quitar la garra rápido aquí a Giovanni Y darle... Restos O el peliscopio El peliscopio Vamos a darle el peliscopio A ver si está... Si está full Con la vida Está con la vida full Llegamos ya 20 minutos, tío Y todavía no he llegado a por Giovanni Tampoco sé si voy a llegar porque no sé dónde está Piso 10 Piso del Team Rocket Despertar Ojo, un despertar no está mal No está nada Pero que nada mal Y vamos a ver por aquí A dónde llegamos Piso 3 Porque siempre me ven, tío Porque siempre me ven Puño, puño, muere, tío Vale, fuera Eh... Se meto por aquí Piso 9 Y esto es donde me lleva El piso 3 también Ando muy impedido, eh Piso en serio Ando muy impedido Piso 5 A ver, voy a seguir hasta... Hasta llegar a Giovanni Incluso... Incluso Wayne Intentará a enfrentarme a Giovanni Es que ando muy perdido, tío Ando muy perdido No sé por dónde es Es que estoy aquí ya a full Le he metido aquí el... El password, tío A tope Porque es que estoy muy perdido Es que no tengo ni idea de por dónde es Es que es donde me lleva el piso 1 Me va a tocar mirarme un tutorial, ¿o qué? Mira que me ha dicho esto veces, eh Pero no he estado tan peligroso ahora A ver, si me vengo por aquí Piso 5 Si voy por el ascensor, ¿qué pasa? Piso 10 Vale, piso 10 Como hemos visto antes No puedo hacer nada Vamos al 9 ¿Qué pasa en el 9? Aquí hay objetos Y aquí hay unos cuantos... De transportes Uno que me lleva al piso 3 Y ahora vuelvo al piso 9 Vale, pues ese vemos que no tiene ningún problema A ver Vamos a volver a ir por el mismo Si vamos para el otro lado Llegamos al piso 5 En serio No, no le quito mucho Fuerza Vale, fuerza sí Fuerza sí Sheldr Me tengo que cambiar A ver, José Ángel Aunque esté paralizado Va a rentar este Sheldr Vale Machamp Hay que cambiar Andrés, ¿no? Llegamos a este Machamp Aguante No, no, no me hagas aguante Oye Cuño juego Gloom Pues cuño juego Y... Nivel 42 Shaper Poño juego Nada, seguimos aquí con el poño juego Todo lo que quieras Pero es que no sé por dónde es Es que no tengo ni idea de por dónde es Tengo un camino Piso 1 No quiero ir al piso 1, tío No quiero ir al piso 1 Piso 7 Piso 7 Es que no sé si me he metido por todos los tetras Me imagino que no Es que estoy seguro de que solo me queda uno Solo me queda entrar por uno, seguro Por aquí no es Piso 4 Vamos a subir al 5 Vamos a subir al 5 A ver Voy a estar aquí 25 minutos ¿Vale? 125 minutos No lo he conseguido sacar Me veré un tutorial, tío Lo buscaré por alguna parte Porque es que Voy a hacer aquí un vídeo larguísimo Pero es que Es que está siendo increíble esto Está siendo muy increíble esto Hidroprosa Alodactil muerto Venga Piso 10 Piso 10 no Piso 10 no El piso 10 no es seguro Me suena que es ese El 7 Del 7 para abajo No sé Un piso del 7 para abajo Tiene que ser O no O no No me está gustando esto Nada, eh Pero nada de nada A ver, si el tablo Te vas a enfrentar, ¿no? Madre mía Si voy corriendo con el Es increíble A ver, vamos a subir 8 8 Puede que sea en el piso 8 Piso 8, vale Piso 8 me puedo curar Tiene que ser por aquí, tío Que solo está este camino, tío En el piso 8 Y por ahí no creo que sea Vale, otro camino por aquí Por aquí podemos ir también por fuera Vale, vamos a abrir aquí Piso 4 Piso 4 Piso 4 Piso 4 Y dime tú que hago yo en el piso 4 Piso 2 Me estoy empezando a poner nervioso Me cruje el todo Me cruje el codo y todo, tío Vale Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya hemos descubierto por dónde es A ver Vamos a hacer el camino de regreso Es en el piso 2, tío Es en el piso 2 Es tan fácil como el piso 2, tío El piso 2 es lo primero que encontramos, tío Vale Ya sé por dónde es Ya sé por dónde es Y ahí a partir A partir de ahí sí que me guío Que creo que de hecho Son dos teletransportes más o uno Así que nada más Me ha costado muchísimo encontrarlo Pero bueno Hemos tenido muchos combates Al final de aquí nuestros Pokémon Y ya están al 42 unos cuantos Otros al 41 Uno al 40 Así que nada Ya sabéis que el máximo es el 43 Así que de momento vamos bien Ya que no nos vamos a tener que enfrentar A ningún subtito de Sabrina Y nada más Lo voy a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Gracias